Bienvenidos a un nuevo video de KaibaCore, nos rechazó, yo soy Haru y llegó el evento de Quinton a Cosmic Class Number, Dyson Sphere, y pues bueno, es un evento de piñata, pero el mantenimiento de ayer nos trajo filtraciones de la caja y eso está bonito, está bonito, el evento es de estos de piñata, como aquí, o sea, salen los monitos, tiene un chingo de vida, le tienes que pegar, no tiene tanta vida como como otro Freight Boss, de hecho, este, es como que como el tipo no es malo, pero sí, o sea, no, no es como que, no tiene como que ese mood del evento, no más como que, ah, sí, mira su monstruo, de hecho se ve un chingón eso de aquí atrás, ¿no? Yo me imagino que el que va a tener animación es este, porque en la caja de Viltrad está tal cual que ahí viene, ¿no? Y nos trae cositas, nos trae un caillú, eso sí, ¿eh? A ver, vamos a crear Doolings Meta, y nos dice que para desbloquearlo habrá que tener dos mil, no, dos millones seiscientos mil puntos el treinta de abril, al final de mes, ¿no? El domingo, el domingo, sí, 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 lo mismo, ¿no? Hay que conseguir ahí las batitas, que son las llaves, por así decirlo, del evento, y los monstruos exis harán el triple de daño, y los monstruos number, como o Galaxy, o los monstruos as de exis harán cinco veces más daño, eso, pues, te ayuda a matarlo al güey, ¿no? En el medio salve, se lo puede hacer en un utopio, como está haciendo yo ahorita, ¿no? No se los he puesto, pero, o sea, solo le puse exis, pero le puedes poner ahí numbers, o así, un utopio, lo que tengas, y listo, ¿no? En cuanto a las recompensas del evento, esta es la principal, es un VES, que, pues, no está muy bueno que digamos, y aquí está el bueno del Thunder King. El 3,300, ¿por qué no están dando este gratis y es tan bueno? Pues, por el hecho de que tiene 3,300, ¿no? O sea, es como de, bueno, puedes tener Kaiju gratis, pero le vas a dar uno de los más mamados. Ya saben, este Kaiju gana efectos si el campo Litoral Kaiju está en juego con tres contadores, y puedes removerlos, de hecho, si el oponente tiene Litoral Kaiju, puedes removerlos de su, de su, este, porque dice, una vez por turno puedes remover tres counters Kaiju de donde sea del campo, entonces si el oponente tiene el campo con contadores, se los puedes quitar a él, ¿no? Tu oponente, las cartas de tu oponente, los efectos de cartas de tu oponente no pueden ser activados por el resto de este turno. Además puede ser hasta tres ataques durante, a monstruos durante este turno, o sea, está muy mamado, pero tengan en cuenta que generalmente se lo vas a dar al oponente, no te lo vas a quedar tú, a menos que juegues tres de estas cosas y, no sé si es la razón de por qué es gratis, ¿no? Porque los otros que tenemos tienen menos ataque, entonces es como, tienes que llevarte tres de estas cosas, no puedes así como que, ah, pues le doy otro y yo me quedo este, ¿no? O sea, no es lo más conveniente. Aquí está la recompensa que nos da, y, ah, sí hubo, ok, sí, esas son las cartas que no puedes usar en los duelos del evento. Aquí hay un ejemplo para los que tienen, o no, más, creo que lo tengo todo en una de las cuentas, ¿eh? Podría. El otro es con giro, ah, esto sí lo tengo. Este tipo de, este tipo de cartitas, el, la fusión esta de Rocket Hermos y el, la Garra de Hermos, generalmente son recomendables para tenerlas para estos eventos. Ahora, ahora, vamos a la carnita. Ah, sí, también nos llegó, este, limitadas en el cambio a cartas. El, el campo Orkos, es que sí, la caja esta que viene trae Orkos, pero pues aquí se va a tardar un rato, así que. Vamos mejor a ver aquí las filtraciones de la caja, ¿no? ¿Qué Tech Builder? A ver. Aquí están, miren esto nomás, miren. El campo Orkos, como saben, bueno, tal vez no sepan, es vital para la estrategia Orkos porque te deja jugar en el turno oponente. Pues aquí en Dealinks está muy mamado y lo matieron a uno, ¿no? Este güey también está muy chingón, de el, de Inguirso. Puedes convocar especialmente a Inguirso, el, este güey, una vez por turno. Además, puedes convocar por exceso esta carta utilizando un Link Orkos como material, que bueno, que tú controles como material. Si esta carta que tú controles fuera a ser destruida por batalla o por efectos de carta, puedes comprar un material de esta carta en su lugar. Si esta carta es convocada especial, puedes activar uno de estos efectos, envía una carta que tu oponente controle el cementerio acopla uno de tus monstruos máquina desterrados a él, esto está muy bueno o sea, porque parte de la estrategia se basa en desterrar ¿no? pero lo que más nos interesa es lo de lo de este lo de quitarle al oponente cartas ¿no? y este güey puede regresar ¡ay la chingada! está muy bueno una vez por turno, o sea, sí, ¿no? está chingón a ver no voy a tener tanto en ¿en qué hacen? solo que este güey se utiliza en este en Exorcista, pero pues eso no lo tenemos y este arquetipo tiene unas monas chinas, uff no especificamos, sí, sí, está bien buena, pero yo estaba pensando en el pinche androida quizá uff pero bueno lo que nos interesa es que nos llegue Galatea en UR y nos llega Longilso NCR así que pues es una caja grande tal vez tal vez con dos vueltecitas puedas armártelo no sé habrá que ver cómo quedan las construcciones con eso de que está uno en el campo y nos llega el link para Galaxies seguramente el el nerfeo del esquil es porque ya tenían pensado meterle soporte como esto este sí vamos a leerlo si esta carta es convocada por link puedes seleccionar un Photon o Galaxy en tu cementerio adhírala a tu mano durante el main phase de tu oponente efecto rápido puedes descartar un monstruo Photon o un monstruo Galaxy y un Galaxy o descartar un Galaxy y Photon Dragon entonces selecciona un monstruo convocado especialmente por tu oponente destruyelo ojo que no niega pero sí le puede hacer la interrupción lo que sí no sé no sé no sé no sé cómo se vayan a acomodar esas construcciones pero me sorprende a mí esto Kurikara Divine Carnate me sorprende y no me sorprende es que es una carta muy reciente creo que salió este año o si no salió a finales de 2022 en TCG y OCG y ese efecto es devastador en algunos formatos de TCG otros no el Master Dior justo ahora se puede usar contra muy bien contra estas viejas Dior Laments y el efecto nos dice no puede ser convocada normal o especial debe ser convocada especial desde tu mano sacrificando todos los monstruos boca arriba en el campo que hayan activado sus efectos en la zona de monstruos de tu oponente gana 1500 de ataque por cada monstruo sacrificado para la convocación de especial de esta carta durante tu en Facebook seleccionar un monstruo en el cementerio del oponente como que especialmente a tu campo realmente puede ser este efecto no es por turno esto es para castigar para castigar a los negadores o sea imagínate que si estás con un pinche Phantom Knight y te dejaron al al este al requiem y se gastó sus dos negaciones dice ah pues curicara te lo sacrifico ve viene ella y en el final de turno me lo arribo de mi lado esto teniendo en cuenta que no es el único negador no es el único que interactúa en tu turno del meta actual y tengan en cuenta que este cayó Valis también de skills así que mi ejemplo del del gal del pinche Phantom Knight no sé que tan loable sea otra cosita que me llama la atención es que bueno este es el campo de los S-Force y que por fin tenemos Compulsory para todos AUR aquí en caja grande generalmente este tipo de estipulos se meten en cajas grandes luego en SR sabíamos que iba a venir este soporte crotolamo voy a dejar este ya el análisis completo para cuando la caja llegue Utopia Ray este es muy bueno ya habíamos dicho este este es el link de S-Force aquí este es Magistus esta se utiliza en en este Jadol que llegue Jadol por favor Crusadia Power esta esto pues es soporte Crusadia Galaxy Trends este es para Galaxy nos llega esta de de Selection muy rápido y está bien está bien porque pues jugar si era como si sacaste las tres y es que es UR de Selection no mames esta cosa que se yo y en el anime por fin tenemos este como para todos justo ahora que ya los dex este que más lo utilizaban lo estaban dejando de usar y que aparte tienen toques y pues me llama la atención esta madre esta madre es esta cosa y con el arpa que más el el simbal que están en cajas viejas creo que la inmediable creo que está completo el deck bueno casi completo no obviamente faltan cositas y nuestra vainilla obligatoria de tú no eres nuestra vainilla obligatoria vean nomás el golem del milenio y pues así así las cosas vamos a tener una caja no sabemos cuando salga pero pues muy probablemente a final de mes antes del 30 antes de que se desbloquee el quinto no tal vez ese mismo día así que vayan guardando sus gemitas a esta si le voy a tirar en una de mis cuentas ya tengo para cuando llegue la caja probablemente tengo los 9000 voy a ver ojalá a ver de dónde rasco para ver si saco los 999 y armamos el super el super pack opening de nuevo abriendo 999 pero no creo no creo así que por ahora eso creo que es todo nos estaremos viendo en un próximo video mañana mañana les hablo de las skills y como quedaron y como quedaron 15 15 15 16 20